Días grises, cicatrices, no han sanado ¿Tú qué dices? Contesta mis preguntas Ya que tú tienes la culpa De que hoy me sienta mareado en esta soledad Amor, tú eres mi calma en esta tempestad Vuelve a mí, solo así, yo siento que soy feliz Vuelve a mí, solo así, yo siento que soy feliz Las horas no son horas si no estás aquí a mi lado Pensando en tus besos, yo ya estoy emborrachado Por fuera sigo ileso, por dentro estoy dañado Y eso solamente porque solo me has dejado Solo tengo recuerdos de aquella vez que linda eran tus besos y tu timidez Sigo estando preso de tus sencillas Y la culpa de que, de que hoy me sienta mareado en esta soledad Amor, tú eres mi calma en esta tempestad Vuelve a mí, solo así, yo siento que soy feliz Me ahogué en un vaso lleno de recuerdos y alcohol Quisiera mirarte a los ojos y escuchar tu voz Partiste en mil pedazos mi alma y mi corazón Y yo a ti te espero aunque Hoy, me sienta mareado en esta soledad Amor, tú eres mi calma en esta tempestad Vuelve a mí, solo así, yo siento que soy feliz Vuelve a mí, solo así, yo siento que soy feliz Aucan, B, A, D, D, Díselo, Neko Yeah